Diversos sectores han cuestionado las denuncias hechas por el Procurador General de la República sobre actuales alcaldes y diputados electos supuestamente vinculados a hechos ilícitos. Sin embargo, como nos cuenta Shaira Castillo, Francisco Domínguez Brito justifica hacer estas denuncias sin mencionar los nombres. Diputados electos fueron financiados por el narcotráfico, afirmó el jefe del Ministerio Público. Sin embargo, abogados critican que no lo haya dicho antes de las elecciones y que ahora lo haga sin citar los nombres. El Procurador estaba en el deber, no solamente ahora, sino en la etapa preelectoral de decirle, señores, evitemos que tipo Colombia tengamos a un Pablo Escobar Gaviria que se alzó precisamente con una diputación en Colombia para brindarse. Y decirle al pueblo mexicano, mira, yo sospecho que hay mucha gente que está aupada, patrocinada por el narcotráfico, el crimen organizado. Yo no entiendo cómo un Procurador de la República está haciendo denuncias. Él no tiene que hacer denuncias, es lo que tiene que investigar. Y si desde antes de que ellos fueran elegidos por el pueblo, él tenía conocimiento de eso, tenía que impedir con un sometimiento a esas personas que han sido beneficiados del lavado de activos para que estos no fueran candidatos. También Domínguez Brito instruyó a sus procuradores adjuntos vigilar las acciones de las alcaldías tras recibir informes de que algunos estarían vendiendo propiedades públicas. Para el director de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana, esta es una denuncia injusta. El Procurador haría un gran servicio al país si él aportara casos específicos. Pienso que eso no es justo, pienso que no es justo, porque Roberto Salcedo, por ejemplo, sale el 17 de agosto. Entonces Roberto Salcedo está involucrado en eso también. En el caso de los diputados, el Procurador Francisco Domínguez Brito se defendió asegurando que ha actuado conforme a la ley. Todo lo que estamos aquí lo sabemos. Esto no es un momento de hipocresía ni de doble moral. No lo es. Aquí todo el mundo sabía lo que estábamos. Y el Ministerio Público hizo investigaciones del lugar. Y el Ministerio Público no podía hacer más que la denuncia que hizo y la advertencia. Y lo hizo en su momento a los partidos. Y no podía decir nombres públicamente. Aquí cada quien sabe lo que hay y lo que presentó. Domínguez Brito aclaró que aunque mencionara los nombres de estos diputados electos antes de las elecciones, la Constitución no les prohibía postularse. Shaira Castillo, NCDN.